Mira, voy a decir algo triste, yo creo que si llegamos a vivir el 10% es mucho. Haber podido estar con mis papás para verles la cara, porque los dos yo sé que nos hablábamos por teléfono y yo me hacía la fuerte y ellos hacían la fuerte. De la triste despedida del grandioso actor Eric del Castillo. Tiene un problemita en los ojos de la mácula. Me cuesta trabajo, por ejemplo, abrir una... El primer actor está consciente de la enfermedad y se involucra aún más con el tema. Para detener la mácula, el problema de la mácula. ¿Cuál es la enfermedad incurable que afecta al actor Eric del Castillo? Vamos a comentar sobre la emotiva despedida del destacado actor Eric del Castillo, quien recientemente compartió un comunicado en sus redes sociales anunciando su retirada de la pantalla. El apreciado intérprete de Televisa y miembro del linaje del Castillo, es reconocido como uno de los más destacados y venerados en la televisión mexicana. Cada vez que surge información sobre su salud, esto genera una gran preocupación, y es que últimamente se ha revelado que su familia ha optado por someterlo a un tratamiento, con el propósito de ayudarle con el manejo de su enfermedad. ¿Qué opinas sobre las decisiones de tratamiento en la salud de los personajes públicos? Eric del Castillo, nacido en Guanajuato el 22 de julio de 1934, es un destacado actor de la época dorada del cine mexicano y las telenovelas. Actualmente, con 89 años, comparte la pantalla con su hija, la actriz Kate del Castillo. Lamentablemente, enfrenta una enfermedad incurable que limita su vida cotidiana. El distinguido actor ha compartido en diversas ocasiones los desafíos de lidiar con un padecimiento ocular que, aunque no le ha impedido continuar con sus proyectos, ha afectado significativamente su visión. ¿Cómo percibes la valentía de Eric del Castillo frente a su situación de salud? El célebre sufre de degeneración macular, una enfermedad irremediable que, según el Instituto Nacional de la Vista del Gobierno de Estados Unidos, oscurece la visión central. Este trastorno surge cuando el envejecimiento afecta la mácula, una sección ocular esencial para la visión frontal y parte integral de la retina. ¿Qué reflexión te genera la incidencia de enfermedades visuales en figuras públicas como el famoso mencionado? La condición médica que afecta al esposo de la señora Kate Trillo se clasifica en dos variantes, la forma seca, que ocurre cuando la mácula se adelgaza con el paso de los años, y la variante húmeda, que provoca una pérdida de la visión de forma más rápida. Esta constituye una de las causas primordiales de la disminución de la visión en personas mayores. Aunque no conduce a la ceguera total, genera complicaciones para llevar a cabo tareas cotidianas como la lectura, la conducción y la cocina. Eric del Castillo generó preocupación entre sus seguidores al revelar que su afección carece de cura. Aclaró que no experimentará una pérdida completa de la visión y expresó que no hay acciones específicas a tomar, ni vitaminas ni intervenciones, solo seguir adelante y reservarse tiempo para sí mismo, afirmó el actor. Eric del Castillo también mencionó que su enfermedad le impide leer los guiones de sus proyectos, por lo que se apoya en un apuntador electrónico para memorizar sus diálogos escuchándolos. A pesar de esto, el actor mantiene un enfoque optimista y está motivado para seguir adelante con su vida, aunque sea fuera del escenario y de la atención mediática. En una entrevista, Eric del Castillo afirmó que padece degeneración macular, una condición que afecta la mácula y dificulta la lectura al, fundirse, el enfoque visual. Explicó que esto es hereditario, ya que su madre también lo tenía, y lamentablemente, no existe una operación o tratamiento disponible. Aunque su enfermedad no tiene cura, afortunadamente, aseguró que no quedará ciego, ya que la mácula, parte crucial de la retina para la visión clara, está dañada. A pesar de ello, el actor de telenovelas se mantiene optimista. El actor compartió que esta enfermedad no solo la heredó de su madre, sino que sus tías y hermanas también la heredaron. Ante la pregunta sobre la posibilidad de una operación, respondió que sí, siempre y cuando se realice a tiempo. Sin embargo, lamentó no haberse percatado a tiempo, ya que al realizarle el examen, el médico le informó que la enfermedad estaba demasiado avanzada y debilitada. La describió como una telita que recibe toda la información, y es en ese punto donde se concentran los rayos. ¿Qué opinas sobre la situación de Eric del Castillo y la importancia del diagnóstico oportuno? No obstante, recientemente, Eric del Castillo anunció su despedida de las pantallas y del mundo del espectáculo a través de un comunicado en Instagram. Además de enfrentar problemas de salud, cabe recordar que hace un año circuló un video viral en el que el señor Eric del Castillo recibía a su hija Kate, pero resulta que no la reconocía. Este incidente generó rápidamente especulaciones sobre la posibilidad de que sufriera de Alzheimer. Aunque no se confirmó oficialmente, en el video se observa como le pregunta a alguien quién es la chica que saluda a todos, y al enterarse de que es su hija, muestra confusión. ¿Qué opinas sobre la situación de Eric del Castillo y los indicios de posibles problemas de salud, incluyendo el mencionado video? A pesar de las negaciones previas por parte de la familia y del interés declarado del actor en regresar a la pantalla, recientemente se ha revelado que Eric del Castillo está recibiendo tratamiento médico. En una emisión reciente del programa, Venga la Alegría, el conductor Mitch Ravell confirmó que el primer actor está sometiéndose a un tratamiento para fortalecer su memoria. Esta decisión surgió después de generar preocupación al no reconocer a su hija Kate. Se ha informado que el tratamiento es de tipo cognitivo, y que el actor está siendo atendido por especialistas de alto nivel para reforzar su memoria. Esta noticia ha encendido las alarmas y se ha especulado sobre un posible retiro del actor. En una entrevista reciente con Kate del Castillo, al ser preguntada sobre su padre, ella reveló que él está haciendo todo lo posible para seguir adelante y pasar más tiempo con ella y su familia, ya que nunca fue una persona que se quedara en cama o que estuviera constantemente enferma. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación y las declaraciones de Kate del Castillo? El padre de la actriz Kate del Castillo tiene al menos 300 películas, el histrion ha compartido sus planes para el tiempo libre. El actor expresó su deseo de viajar y visitar a su hija en Los Ángeles, haciendo referencia a la reconocida actriz de La Reina del Sur. Quisiera recorrer algunos pueblitos mágicos de México, disfrutar de su belleza y dedicarme a mi familia, a mis nietos, compartió el actor Eric del Castillo sobre sus planes. Además, aconsejó a su hija Kate que cuide sus finanzas y disfrute de la vida, ya que el tiempo pasa velozmente, deseándole años futuros llenos de dicha. ¿Qué opinas sobre los planes y consejos de Eric del Castillo para el futuro? El veterano actor señaló que no tiene interés en recibir un extenso homenaje en el destacado recinto cultural de su país, el Palacio de Bellas Artes, a diferencia de su colega Silvia Pinal. Afirmó, Tengo una trayectoria extensa, pero no me siento con la calidad suficiente para un homenaje en Bellas Artes. ¿Qué opinas sobre la humildad y autocrítica expresadas por Eric del Castillo en relación con un homenaje en su honor? La última telenovela que Eric del Castillo grabó fue en 2022, titulada Mi Secreto. En esa producción, compartió cómo enfrentaba el desafío de aprenderse los diálogos debido a la degeneración macular. A pesar de su dificultad para leer, destacó la maravilla del apuntador electrónico y su habilidad para comprender su personaje. Considera esto como un don que requiere interpretación, comprendiendo cómo piensa, que le duele y por qué expresa las cosas. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.